Tiempo para la conciencia es lo mismo que información. Cualquiera lo sabe, se sienta en una estufa, ¿qué largo se hace el tiempo? Si la estufa está caliente. O bien si las cosas están bien, ¿no es cierto? Parece que el tiempo fuera corto, porque las cosas están divertidas y entonces el tiempo se nos acorta. El tiempo experimentado es muy relativo al sistema de bits de información con que trabaja la conciencia en ese momento dado. Ustedes lo saben bien, todo el mundo lo sabe. Mucho dato, mucho tiempo, poco dato, poco tiempo. Mucho estímulo que tengo que digerir, mucha cosa delante, el tiempo se me hace corto. Hay muchas cosas que hacer. En cambio ahora cierro los ojos, los abro dentro de ocho horas. Parece que no hubiera corrido el tiempo. Es esto curioso. Sobre todo sabiendo que cuando estoy trabajando con mucho bit de información lo que está sucediendo es que básicamente la frecuencia de corteza anda hasta los 30 ciclos segundos y entonces trabajando con semejante cantidad de impulsos, ¿cierto? Allá en beta, diferente a cuando estoy trabajando en sueño o sin ensueño, que lo que estoy registrando es un ciclaje muy bajo, donde no hay movimiento onírico, donde no hay bits de información, allí donde no hay bits de información, allí el tiempo desaparece, allí donde hay mucho bit, el tiempo se alarga. De manera que si bien hablamos de los semidioses por un lado, por otro lado hablamos de los bits de información ligados directamente al problema de la experiencia interna del tiempo. Aquellos que leyeron alegórica esta noche, algunos trabajan, nos pusieron en presencia de uno de los fenómenos más importantes llevado claro, tratado de ser comprendido a través de alegorizaciones, como en el caso de la tragedia. Este punto es de suma importancia, el punto de la estructuración de los tiempos en la conciencia. Es muy importante porque, según se tenga también una idea del tiempo, se va a configurar incluso la ideología de esta persona, su comportamiento en la vida. Ustedes reconocen que una teoría reencarnacionista o una teoría lineal temporal o una teoría en donde el tiempo no existe nos va a llevar a comportamientos diferentes, nos va a llevar a formas de proceder también diferentes. Es muy importante esto de la estructuración de los tiempos. Y para nosotros, tiempo, en cuanto a experiencia, es lo mismo que información. Y allí donde no hay información para la conciencia, no hay tiempo. Distinguimos, desde luego, no sólo como lo han hecho los que hablaron de alegoría esta noche, sino como lo hizo Agustín en su momento, allá por el siglo V de esta era. Distinguimos entre un tiempo experimentado y un tiempo pensado. Y notamos ya la radical diferencia que hay entre esto de sentir el paso del tiempo. ¿Por qué? Y bueno, porque a uno le corren las tripas, por ejemplo. Porque uno ahora ya tiene más sueño que antes. Uno tiene el sentimiento, de comillas, uno experimenta el correr, el transcurrir del tiempo. Uno ve cosas que van pasando, y una pasa antes, otra pasa después. ¿Se acuerdan como en la cadena de Platón, cuando iba pasando primero una sombra, después otra sombra? De todos modos había sensación del tiempo, de que las cosas transcurrían. Diferente a cuando me pongo a pensar en el tiempo. Traten de hacerlo. Observen que es curioso lo que pasa en la mente. Ahora uno puede estar vagamente así, sintiendo que el tiempo pasa, porque deben pasar las cosas, deben pasar las imágenes. los pensamientos. Ahora uno se pregunta de pronto, ¿y qué es esto del que pasa en las cosas? ¿Qué es esto del tiempo en la conciencia? Ahí se nos detiene el tiempo. Y claro, se nos detiene el transcurrir, se nos detiene la experiencia, porque estamos haciendo conceptos de la experiencia, y ustedes diferencian bien entre lo que es experimentar y lo que es conceptualizar. parece que la función del concepto es abstraer y al abstraer sacar las características esenciales y al hacerlo detener el flujo del pensar. Por eso es que observábamos en simbólicas como al sacar los elementos esenciales de cosas que había alrededor nuestro. Al hacer tal cosa, quedaban esas figuras como geométricas, como permanentes, como cristalizadas, como eternas. ¿No es cierto? Y en cambio, en esta cosa asociatoria, sucesiva, alegórica, ahí teníamos la experiencia de lo temporal, la experiencia del tránsito. Importante diferencia hay en esto de la experiencia simbólica y la experiencia alegórica. Estas experiencias en donde el tiempo también, para la conciencia, se nos aparece como detenido en el caso, cristalizado, porque es abstraído, porque el concepto de tiempo no es tiempo, es concepto de tiempo diferente a esto de que siento que las cosas pasan. Ahí se encontró Agustín con ese problema. Agustín era un célebre pensador y de gran profundidad. Se encontró con ese problema que ha sido uno de los más graves problemas occidentales. El problema de cómo están casi dialécticamente puestos los tiempos experimentados con los tiempos pensados. Y dijo, allí donde puedo sentir el tiempo no puedo pensarlo. Y allí donde lo pienso, cese, deja de transcurrir. Este mismo problema de Agustín es retomado luego por Descartes en su medida y últimamente por Cussell. Y algunos te quisieron hacer algunos avances acerca de la relación entre el ser y el tiempo, entre el concepto acerca de la cosa o la abstracción de la cosa y el transcurrir de la cosa, se quedaron únicamente con la primera parte. Se mandaron todo un gran escrito acerca del ser y el tiempo quedó archivado. Todo eso le pasó a Heidegger que no terminó nunca su ser y tiempo y se quedó con toda una descripción ontológica acerca del ser, pero el tiempo claro se le escandó. Ahí ha quedado, hasta estos momentos, el problema presentado dialécticamente entre tiempo como experiencia y tiempo como pensamiento. Bien, es un problema interesante.